Hola 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 Vamos a ver Bigs de Closer y debe ser Fantasi Bueno Fantasies fue lo anterior Descloser The Closer ahora también una serie Una serie de televisión Sí, The Closer Bueno va a ser el host de The Closer Puro muerte Vicks es puro dance No lo dudéis Ya tienen un traje en ella Y un rojo ¡Lio! ¡Lio! Pueden tripar las paredes Es que está parado Que raro Vicks y sus cosas extrañas Este era tan cool Se quería ir A Vicks se quería ir Ella quiere una foto así Como lo harán eso Con la No son con las tomadas No son con fotos Esos son fotogramas Recuerdo la primera vez que vi ella broma En The Voice Porque todo es muerte en este video Porque así es la vida Está llena de muerte y miseria La vida es una espiral de intenso dolor Y miseria Que son vaqueros Ah ok Que son vaqueros Son vaqueros Policia Policia No No sé No sé Capitales No sé No sé Se pasó Pero qué pasa No entiendo la escena del crimen Pronto entenderemos Mi corazón me lo dice Tu instinto te lo dice Está caminando Está caminando O sea que controla el tiempo Oye ¿Quién es eso? Leo Pero no grites Leo Es como algo que ya tengo Pues cada vez que veo lo toque Leo Leo Si Lo tengo desde ese como dos años Padrinos mágicos Bueno algo así Presiento que Vix quiere a Leo A Leo A Leo Este es el que te gustó ¡Mira! ¡Leo! ¡Este niño es el visual! ¿Quién? ¿Quién? Ese que está adelante de... De Leo ¡Leo! No sé Ya va No sé No lo vi ¿Cuál era? Este Pelo negro Era... Pelo negro bien chinito ¡Pelo negro bien chinito! ¡Wow! ¡Es hombre! ¡Qué referencia! ¡Es hombre! ¡Es hombre! ¡Qué rabia! ¡Dale! El que no aparece Como que qué bello ¡Es más bello! Él también se mueve Pero yo creo que son dos gestionables Se mueven los que no fuimos Vamos a ver Es que ya no se mueve Creo que cada quien tenía a la chama Ajá Es la misma chica ¿Sí? Si No sé No sé No sé Será... Ay no sé Es que a veces me confunde los de Vip Este 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 es el visual No ¿Y se acabó? No sé ¿Lo entendiste? Yo lo entendí No se puede terminar todavía ¡Fantasy pa'l mundo! ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Lo entendí amigo Y después buscamos una teoría Ajá, teoría Porque eso es lo que está de moda ¡Las teorías! ¡Teorías! Y flotas ¡Gracias mi tía! Y flotas Y esperaba saber porque el tipo se cayó y se lanzó y ajá Yo creo que todo fue por la tipa Creo que si es el que tú me estás diciendo ¿Es él? Ya va Ya va Ya va Es el visual Aquí ponemos todo raro Porque sale mucho mejor Ay, quiero que pongas mi voz así ¡Ahhh! 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 ¡No la dan! ¡Ahhh! ¡No te quito! ¡Que video acabo que ve! ¡Ahhh! 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 Ya se supone que son las que las vallas de recuerdo ¿Se acuerdan de Super Junior? ¡Ahhh! ¡Me acuerdo! ¡Yo me acuerdo! ¿Se acuerdan de Boa? ¡Me acuerdo de Boa! ¡Yo me acuerdo! ¡Yo también me acuerdo! ¿Se acuerdan de Hurricane? ¡Qué buena canción! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo! ¡Ay! ¡Serge tiene los vallas de recuerdo! ¡Son tan muchos! ¡Yo me acuerdo! ¿Se acuerdan cuando Giyong era feo? ¡Yo me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Que maldita! ¡Ahhh! 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 Mira si es N. Y N es el líder. ¡Ahhh! Si es el visual. ¡Qué bello! ¡Se acuerdan de Yuqi! ¡Yu me acuerdo! ¡Cállense! Homebeam es el visual El que tiene cara de De nada No, ya va, yo antes le decía algo Tiene cara de qué? Cara de Era cara de rato o cara de moro? No, es verdad Cara de rata chumín Es que tiene cara de algo raro Cara de extraterrestre Eso es cara de extraterrestre Tú vas a cortar esto, verdad? Si Cara de extraterrestre Es que en serio, lo ve y es como Que este bicho es de aquí Desde este planeta Bueno, chao Suscríbanse Like al Facebook Comenten Y chao Fantasí la da Chao